La Benito La Benito La Benito La Benito Ya son las tres La gallo Ya está a cantar La perro Ya está a ladrar Tu compadre Me está a llamar La Benito Tú no estás Oído La Benito Tú no estás Escuchando La Benito La Benito La Benito La Benito La Benito La Benito Que yo te a llamar La Benito Ya son las tres Tu compadre Te a llamar La gallo Ya está a cantar La perro Ya está a ladrar La Benito La Benito La Benito La Benito Gracias por ver el video.